Visitar Guanajuato capital, la ciudad minera y colonial en México, es conocer uno de los lugares más emblemáticos de nuestro territorio nacional. La diversidad gastronómica, los festivales que se llevan a cabo a lo largo del año y además aquellos espacios históricos, llevan al visitante por un camino enigmático de leyendas. En 1865, en el Panteón de Santa Paula, se extrajo un cuerpo con las características de una momia. Este hecho dio paso a crear el Museo de las Momias de Guanajuato, que ahora alberga a más de 100 momias. Una de las leyendas que más llama la atención es la del usurero del Baratillo. Su vida transcurrió en los años previos a la Revolución Mexicana. Su pasión y locura por contar las monedas de oro lo llevó a la muerte y se dice que aún ronda las noches en la Plaza Baratillo. Una de las historias heroicas de la independencia yace en esta ciudad que en un acto de fortaleza hizo posible la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Fue Juan José de los Reyes Martínez, mejor conocido como el Pípila, quien portando una loza colosal sobre la espalda como escudo, pudo evadir las balas de los soldados reales y así quemar la puerta principal para permitir el acceso del ejército independentista. Hoy existe un monumento en su memoria, en la cima de una pendiente que ofrece una visita sin igual de toda la ciudad. Al igual, el callejón más famoso que congrega a cientos de parejas y que les augura felicidad es el Callejón del Beso. La leyenda de Don Luis y Doña Carmen habla de un amor reprimido por el padre de la joven, asesinándola en el balcón donde se encontraba frente a su amado todos los días.